Hola, bienvenidos un miércoles más al Rincón de Karol. Hoy os traigo un nuevo vídeo sobre los trece signos zodiacales celtas. Como sé que en vídeos anteriores os han gustado bastante y os dejo por aquí otros vídeos anteriores sobre vuestro dios egipcio según vuestra fecha de nacimiento y también tenéis vídeos anteriores sobre vuestro tótem animal. Y bueno, en este vídeo trataremos sobre los horóscopos celta. Así que poneros cómodos que empezamos. Las estrellas, la Tierra y sus movimientos pueden tener miles de significados y dependiendo la cultura, la ciencia, las creencias o la religión, tienen diferentes acepciones. El sentido de las mágicas formaciones del universo es infinito, pero para la astrología, y en especial para el horóscopo celta, los humanos tienen una conexión natural con los ciclos de la Tierra y los árboles. De acuerdo con el sistema de la astrología celta, específicamente el dogma de los druidas, que son sacerdotes de Irlanda en la Edad de Hierro, la personalidad de cada individuo se define por la estación en la que nace y los movimientos de la luna en ese momento. Asimismo, el vasto conocimiento de los druidas sobre los árboles también influenció en la creación del horóscopo celta, según el cual, el destino de cada ser humano se basa tanto en el ciclo del cielo como en la sabiduría que poseen los árboles. En este sentido, los seres humanos estamos directamente conectados con la personalidad de los árboles. Al reunir toda esta información, nace una interpretación distinta de nosotros. Nos encontramos y reestructuramos a través de la astrología de los árboles, obteniendo el horóscopo celta. Esta visión, a diferencia de la astrología occidental, contempla trece signos zodiacales, ya que está basada en un sistema lunar compuesto por trece fases. Este sistema es exclusivo de esta astrología debido a que confluye con plantas y árboles del sistema de escritura irlandés, mejor conocido como Obham. Gracias al estudio de los druidas sobre los árboles, las estrellas y la luna, se ha creado este horóscopo, como una dinámica astrológica extraordinaria, con una profunda influencia en la naturaleza y en el cosmos. Y ahora comenzamos con vuestros horóscopos según vuestra fecha de nacimiento. Es fácil sentirse motivado, pero de igual forma te dejas atrapar por el impulso, la ambición y el celo. Siempre buscas mejores horizontes y llegar más alto para encontrar la luz. Eres un gobernante nato con gran ingenio. Rowan, el pensador. Del 21 de enero al 17 de febrero. Eres la mente filosófica del zodíaco. Te caracterizas por ser un visionario entusiasta. Tienes grandes ideales y eres muy apasionado. Gozas de una mente original y creativa, tanto que a veces no te comprenden al 100%. Eres una persona muy influyente, pero de manera silenciosa. Transformas situaciones y personas tan solo con tu presencia. Ash, el encantador. Del 18 de febrero al 17 de marzo. Eres imaginativo, intuitivo y artístico. Tienes una tendencia a estar de mal humor y en ocasiones eres tímido, aunque tienes una personalidad encantadora y las personas te buscan por eso. La escritura y el arte es algo que te interesa, además de buscar renovarte constantemente. Alder, el pionero. Del 18 de marzo al 14 de abril. Eres una persona que se abre camino con pasión, te mezclas fácilmente, eres encantador y las personas suelen seguirte. Sueles llevarte bien con todos, ya que eres seguro y tienes fe en ti mismo. Nunca pierdes la motivación y buscas seguir en acción para obtener resultados. Willow, el observador. Del 15 de abril al 12 de mayo. Estás completamente gobernado por la luna, así que tu personalidad es muy intuitiva. Eres altamente psíquico e inteligente, comprendes muy bien los ciclos, eres realista y paciente. Tienes un gran potencial, pero el miedo te contiene. Deja fluir tu verdadera naturaleza y disfruta del éxito. How Thorne, el ilusionista. Del 13 de mayo al 9 de junio. Este signo no es lo que parece ser. Suele ser juzgado por su tranquilo exterior, pero en su interior vive apasionado y creativamente. Se adapta muy bien a las situaciones de la vida. Tiene una gran visión de la vida y usualmente desarrolla una curiosidad natural. OAC, el estabilizador. Del 10 de junio al 7 de julio. La fuerza es tu don especial. Te caracterizas por ser protector y sacar lo mejor de las personas más débiles. Eres generoso y servicial. Tienes mucha confianza y confías en los buenos resultados. Siempre vives con una necesidad de estructura y de tener el control de tu vida. Holly, el gobernante. Del 8 de julio al 4 de agosto. Tienes estatus real, eres noble y de mente alta. Tomas fácilmente posiciones de liderazgo y poder. Los desafíos son algo normal para ti y sueles superar cualquier obstáculo con grandes habilidades. Te mantienes atento para lograr tus objetivos y rara vez pierdes la batalla. Habitualmente puedes parecer arrogante, pero en realidad estás dotado de mucha confianza, inteligencia y generosidad. Hazel, el conocedor. Del 5 de agosto al 1 de septiembre. Tu energía te dota de inteligencia, organización y eficiencia. Estás destinado a sobresalir académicamente y eres muy bueno con la información. Eres genuinamente inteligente, controlador y ordenado, pero ten cuidado con los comportamientos compulsivos. Vain, el ecualizador. Del 2 de septiembre al 29 de septiembre. Tu personalidad es cambiante e impredecible. Las contradicciones son algo que te define y también la indecisión. Pero eso es porque tienes la habilidad de ver los dos lados de cualquier historia, aunque hay ámbitos de tu vida de lo que estás seguro. Eres elegante y buen conocedor de lo refinado. Evie, el sobreviviente. 30 de septiembre al 27 de octubre. Tienes una gran capacidad para superar todas las dificultades, una gran lealtad y compasión te definen. Puede ser que la vida sea difícil para ti a veces, debido a que naciste bajo el sol menguante, pero eres perseverante y muy espiritual, lo cual te da la fuerza para seguir. Reed, el inquisidor. Del 28 de octubre al 24 de noviembre. Eres el guardián secreto del Zodíaco. Te gusta descubrir el significado verdadero de las cosas. Te sientes especialmente atraído por los escándalos, la historia y las tradiciones. Gozas de una gran habilidad para convencer a la gente y tienes un fuerte sentido del honor. Elder, el buscador. Del 25 de noviembre al 23 de diciembre. Eres un amante de la libertad y en ocasiones eres un poco salvaje. Vives rápidamente tu juventud y a menudo buscas emociones fuertes. Tiendes a ser brutalmente honesto, aunque tienes momentos de profunda reflexión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. No olvidéis suscribiros y darle like si ha sido así. Y deciros que yo soy Elder, el buscador del 25 de noviembre al 23 de diciembre. Sois agitario. Signo de fuego. Y vosotros, dejadme en comentarios cuál os ha tocado. Y nada, un fuerte abrazo y a ser felices. Bye.